Corte informativo Notimex El titular de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Colwell, aseguró que la transparencia y rendición de cuentas ha sido un factor de certeza para atraer inversiones en el sector, las cuales alcanzan alrededor de 70 mil millones de dólares comprometidos. El presidente estadounidense Barack Obama dijo tener enorme certeza de que Rusia fue responsable del hackeo contra el Partido Demócrata, e insistió que nada sucede en ese país sin la aprobación del mandatario ruso Vladimir Putin. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República localizaron la camioneta en la que huyeron los presuntos agresores de la senadora Ana Gabriela Guevara Espinosa. La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional suspendió los derechos partidarios del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borja Angulo. También fue expulsado del partido el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Rubalcaba. La exposición plástica Duffy Bowie, Five Sessions, que a partir de este 16 de diciembre se puede ver en el Museo de la Ciudad de México, muestra a través de 42 fotografías de gran formato cómo fueron creados los personajes que el ídolo del pop británico, David Bowie, utilizó para portada de algunos de sus discos y para sus películas. Dos Cintas Mexicanas, La Calle de la Amargura de Arturo Ripstein y Te Prometo Anarquía de Julio Hernández Cordón, compiten por el premio a la mejor película del año que otorga la promotora de cine latino Cinematropical. El exárbitro suizo Máximo Busaca, actual director de arbitraje de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, defendió el uso del videoarbitraje. Luego de las críticas recibidas por el uso de la tecnología durante el Mundial de Clubes Japón 2016.